¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Blasphemous 2. En el episodio anterior acabamos haciendo bastante backtrack y dije que iba a venir aquí, pero me habéis recordado unas pocas cosas que tengo que hacer que dejé a medio de hacer. Así que nada, vamos a acabar el backtrack antes de ir a las dos lunas esas. Y vamos a empezar por viajar a la ciudad. Porque por lo visto rescaté a una de las hermanas y luego no se me ocurre venir aquí. Y es posible que fuera la última hermana que faltaba. Bueno, desde luego toca pagar 12.500. Cobijada mayor. Hermanas, agradecidas. Siempre viaje muy lejos, muy lejos. Pues sí, la rescatamos a todas entonces, entiendo. Y hemos obtenido uno de estos. Vamos a ver. Cobijada. Regenera salud automáticamente. No sé cómo de bueno, no sé cuánta salud regenera, pero podemos comprobarlo. Que me quito daño. El traidor que hacía. Ah, no lo puedo hacer aquí. Es verdad, el retablo lo tengo que hacer en... Lo puedo hacer en la ciudad o puedo hacerlo en otro sitio. También tengo la nana y, si no me equivoco, la persona a que tengo que traerselo. Esa es esta de aquí. Personaje que ya había olvidado. Había un punto de guardado al lado, pero creo que podemos caer así. Y llegamos en un periquete. La señora esta que tenía. Si recordáis, como a un niño en brazos. Que no dejaba de llorar, ¿no? Era lo que nos contaba. Y, francamente, me olvidé de que existía. Pero nos pidió, además... Precisamente nos pidió la nana, ¿no? Pero bueno, mira. Así aseguro que no me dejó nada por estos caminos. Madre mía, mucho tiene que regenerarlo. Oh, pues sí, mira. Me había dejado esto. Que me viene bien. Oh. Nada. Bueno. Suponemos que me viene bien. ¿Cuántas marcas de martirio tengo ahora mismo? Ocho. Vale, supongo que podemos mejorar... Ah, este todavía lo tengo bloqueado, fíjate. Con cualquier arma. Contraataques. Oh. 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 Bueno. Bueno, ya está. Ya tenemos todos. Todavía tengo que conseguir 12 más solo de matar enemigos. ¿Era aquí? Aquí está. Bueno, hay muchos brazos. Pero esta era, ¿no? Y ahí está. Nana, mi niña. Nana. No llores alto. Que mi voz te canta. Mi niña corría por la orilla clara. Bajo negras hojas. Bajo largas ramas. ¿Qué viste, niña mía, en el reflejo del agua. ¿Qué se llevó tu risa? ¿Quién te robó el alma? Duerme, niña, tu sueño de plata. Que yo te velaré hasta que rompa el alba. Nana. Mi niña, Nana. No llores fuerte. Que mi voz te canta. Quejará el sueño. Bueno. Oh. Qué bien. Qué suerte. No sé por qué pensé que sería una recompensa de algún tipo. A ver, ¿dónde está el cadáver del que viene esto? Me parece que viene de abajo. Qué bien. Vamos a tener... Toda suerte de cosas. Bueno, mientras no haya mucho azar. Vamos a tener... Vamos a tener... más horrible vaya tiento a tus cabellos invoca la presencia de la dama espinada que protege a penitente de todo mal durante un corto periodo de tiempo, el de tiempo lo he añadido yo, canto de suplica de la novicia ten tu día para obtener la santa sepultura la dama escuchó y sus restos son ahora vigilados por una orden ya olvidada en el tiempo a lo cual me recuerda que no he mirado he mirado lo que hacía esta a ver si me acuerdo como se juega he mirado lo que hacía esta pero no he mirado su lore, marchad ahora hermanas, dejad que el milagro os lleve a los rincones más oscuros de esta tierra olvidada pues en ellos se esconden los mayores secretos me hace gracia que ponga lore, o sea como que lore ya es una palabra no todo el mundo sabe lo que es el lore, entonces a pesar de que estamos jugando en español puedes tener lore ahí y y nadie dice nada nadie dice nada vale este nos da daño físico vale este nos da un 10% pero este es el daño de todo así que voy a bajar este o sea voy a cambiar este y voy a ver cuánto cuánto cura probablemente vale no sé probablemente sea mejor lo otro también también o sea no sé si tiene que regenerar mucho para para que sea relevante creo yo vale también me habéis dicho que antes de ir a dos lunas debería acabar esto así que voy a ver si despejamos estos trocitos no sé si es porque hay algo que solo se puede conseguir la primera vez o sea no la primera vez que hay que conseguir antes de ir allí o o si es por yo que sé que pero bueno está bien lo hago lo intento bueno a ver hay un mínimo que puedes teníamos que probar tenemos que ver cuánto regenera wow uf estrepiante bueno ciertamente puedes parar y ah ya no tenemos esto este era todo un salto con esto abrimos el atajo y pillamos un santo óleo de sempiterna unción ampolla es un objeto clave ampolla de aceite consagrado los sacerdotes encargan a los perfumistas perdón es porque lo he leído así ampolla de aceite consagrado los sacerdotes encargan a los perfumistas la elaboración de los óleos para ungir las armas de los soldados en combate para asimilante decir su sino y aumentar su moral madre de dios el sacerdote abrió lentamente la gruesa capa del capa tapa del féretro que estaba aún cubierto con restos de tierra húmeda y el polvo de su interior se agitó en el aire entonces introdujo su temblorosa mano bajo los ricos ornamentos litúrgicos que vestían al pontífice difunto el sacerdote buscaba algo que sólo él sabía que estaba allí un diminuto frasco adornado atado con un cordón de colores entrelazados que se deshizo al tirar de él sin esfuerzo un frasco que contenía unos óleos densos y oscuros el sacerdote sintió un escalofrío y no pudo evitar mirar al cráneo marchito y gris del pontífice que parecía que lo observaba desde la negrura de las cuencas vacías el sacerdote apretó el frasco entre sus dedos y se alejó del féretro con rapidez sintiendo que el pontífice le seguía con la mirada es que va por ahí robando a curas vale podemos venir aquí no queda mucho este trocito de aquí si vengo aquí y me teleporto arriba deberíamos llegar en un periquete veamos uy no quería hacer eso vale pues ya estamos a ver la sala que nos queda creo que había querubines de esos por aquí aquí tenemos que caer desde arriba ahí puedo llegar no nos quedan muchos de estos tampoco bueno cuatro no veintinueve por suerte vale y a esto vale ya está pero espera aquí arriba si habíamos estado uy vale si aquí habíamos estado esto todavía no es nuevo la cosa es que ahí no puedo subir me pego contra el techo haz de hecho aquí no habíamos subido tampoco ah y no podíamos seguir no habríamos podido seguir vale ahora tenemos dos cosas puedo seguir para arriba vale vamos a ir primero por arriba porque ah y aquí es donde conseguimos la última mejora que nos queda de esto tengo que venir desde la izquierda por arriba otra sala de estas casi cometo un costoso error vale esto me va a tirar para arriba para caer así ¿no? eso es se me olvida se me olvida pillar esto también vale desbloqueamos el nivel 3 de sarmiento y centella pues aquí no sé si igual lo que pasa es que no tenía el dash y entonces no hice el salto ese no lo sé pero esto ah esto es un atajo simplemente que me lleva justo a donde quería venir vale y ahora podemos venir también a la parte de arriba de esto podemos cruzar aquí bueno a ver por favor menos mal que tengo la regeneración esa vale ahí no parece que haya nada por arriba pero puede haber algún eso por ejemplo que no se llega así se llega con esto me cago en bueno casi lo tenemos la verdad es que lo que me gustaría encontrar son los 4 querubines que me faltan otro fragmento de cristal vale vale no me acuerdo para quién era esto pero sé que es para uno de dos bueno sí estoy donde quiero estar para quién era era para cristal era para no para este no para este se le daban lo de los besos quien quería los cristales hacían falta para esta para despellejarla entera creo que sí bueno pues vamos a ya no me acuerdo para quién era pero bueno vamos a hacer esto y lo compruebo y diría que hemos acabado por ahora el el esto vale el todo el asunto este por cierto aquí ha pasado algo sigue todo muerto y mustio supongo que este es el estado final de esto si no no he estado muerto recientemente vale ya para ti los cristales casi 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 sé que me falta alguna cosa desde luego necesito más vida pero para la vida es el cáliz si flamendo el cristal si con este cristal marco e imbuyo vuestros matraces con la plata y la bilis que gordos una marca más en vuestros frascos agrietarían su superficie y contaminarían su sangre que me dices que están a full o que o o es una pista de no vale que que solo se puede traer supongo que una mejora más de vida como decíamos en el episodio anterior creo que era en el episodio anterior ¿no? que lo comenté probablemente tendremos una más vale vale bueno me quiero teleportar así que vamos a vamos a venir aquí y nada vamos a dos lunas tenemos acceso desde los dos lados voy a entrar desde la izquierda desde la capilla esa uy es que este no debería estar una vez tienes esto esto deberían quitarlo pero total o sea la ciudad tiene un priedius y es donde te teleportas así que no sé ah no solo tiene el de la derecha el de la izquierda es no sé qué era no sé qué son los puntos amarillos esos frenzer no son ascensores eso es uy cuidado eh que este este color de enemigos es poderoso no puedo ir como si estuviera todavía haciendo backtrack oye estos van a respawnear para siempre estoy cerrado aquí ¿no? sí a curarme porque si no igual me muero así con la tontería y una marca el martirio espero que sea así cada no sé cada sala vale a ver podemos tirar para arriba vamos a tirar para arriba a que bien de hecho hostia no te había visto aquí puedes no puedes vale y aquí puedo caer pero hay eso y no había visto bien lo que había me había parecido o sea no me había fijado que era eso específicamente que bien una marca de martirio que alegría yo que sé empezamos por aquí mismo a ver es el momento de probar no hace lo que querría que hiciera este se lo tiro desde aquí una mierda necesito que esté más cerca al señor ese hostia la cantidad de 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 el que tanto había oído hablar me está reventando porque justo creo que es del que no me protejo no por nada igual debería protegerme su puta madre vale, a ver, que llevo puesto ah no, de relámpago si llevo ¿no? no, este es el de resistencia elemental este es místico llevo daño físico, resistencia al fuego no, a ver, no, no me vale, puedo cambiar el de fuego por el de este es daño místico bueno, creo que tengo este, creo que no tengo el el de nivel 3 así que no voy a poder usarlo ¿cuál era? es este, pero no tengo fervor vale, veamos tengo que hacerlo del tirón es la altura justica lágrimas de peltre a ver, ¿esto qué es? aumenta considerablemente la resistencia al daño físico pues sí, esta sí la quiero fijaros todo, toda la vida que he recuperado sin curarme está súper OP el objeto este en lugar de matar más rápido a los enemigos vale, ¿y qué más tenemos? tenemos por aquí está fresco no, no, oh, what es el castillo invertido vale ahora cuando salga estaré claro, está reflejado qué horror bueno, a ver digo qué horror pero tampoco es para tanto vale, esto se tiene que quedar ahí si quiero caer desde arriba y abrir el agujero ese voy a caminar por el techo sí vale, un enemigo más por aquí vale, creo que quiero llegar hasta ahí, ¿no? es un salto un poco difícil es un salto muy difícil a ver así voy a hacerlo cuando venga esfera besada por... ¡ay! ¿es justo lo que quiero? ah, por cierto, no he estado mirando sí, es justo lo que quiero vale vuelo a metálica que pide un brillo inusual formaba parte del Yamur que coronaba la torre más alta de dos lunas hasta que un rayo la derribó y este pequeño recipiente que conserva a esquirlas de metal raspado flotando en un líquido vendido los soldados del antiguo imperio las ingerían antes de presentar batalla buscando infundir su cuerpo con las plegarias de sus familiares y este ya lo habíamos mirado, ¿no? te lo conseguí que podría haberlo conseguido mucho antes entiendo porque es un poco mierdecilla vale, esto se ha quedado donde lo he dejado sí pero la cosa es que si lo dejo ahí no puedo hacer el puzzle interesting vale porque no tengo forma de subir tendré que encontrar otra forma de venir aquí pero tal vez no sé ¿creéis que conectará a un lado con el otro? vamos a ver por aquí hacia la salida original ¿esto qué es? otra prueba esta no parece tener mucho misterio pero ya veo que rollete se va a traer el nivel este vale entonces podemos salir por la izquierda pero es lo que digo o sea aquí quiero quiero caer quiero apurar la caída vale pero parece que tengo que apurarla más vale el problema es que tengo que poder mover esto desde arriba vale porque si no caigo al menos ahí no sé cómo podría hacer esto así que no sé no sé cómo se consigue eso ahora mismo a menos que haya un punto ahí no aquí creo que puedo subirlo un poco más voy a intentarlo pero me imagino que será otra cosa nada no puedo subirlo tanto entonces lo más que lo puedo subir es de aquí no puedo romper ese árbol y por el otro lado no parece que puedo hacer nada bueno ¿qué tenemos por aquí? ¿se ha cerrado? sí hey enemigos nuevos vaya por dios vaya por dios vaya por dios vale vale ya está era broma cuando decía que quería eso todas las pantallas por si por si que daba duda pues no sé a menos que haya una entrada aquí secreto o algo y que con eso puedo hacer algo no se me ocurre ¿he pegado algo? ah no vale ahí hay un querubín y eso no bueno porque se ha parado se ha debido cansar de dar vueltas vale vamos a mirar primero este rincón de aquí asumiendo que es un rincón quería evitar la violencia un poco no quería acercarme vale ¿aquí hay algo? no ¿podrías protegerte menos ¿de aquí? pues tampoco imagino que esto será lo mismo vale bueno sí claro está en la misma torre me pregunto ah igual claro igual lo que bueno a ver para empezar habrá esto tendrá partes que que igual están conectadas vale ¿dónde había visto lo del que tenía que subir era en esta bueno ahora no está no sé igual si bajo por aquí igual si bajo por aquí acabo volviendo allí es otra sala de te ha cerrado y hay enemigos ahí abajo no sé dónde vale vamos a para estos vamos a llevar esto vaya por dios a mí las explosiones se me habría pegado hay una marca de martirio sabía que iba a desaparecer el hacha al matarlo no dudéis ni un momento no sé si se hace más daño o no o no hay más enemigos hay más tú esto no puede ser el último grupo y no lo es esto pinta más como un último grupo madre mía los ha destruido vale vamos a volver hacia la derecha ahora que tenemos este acceso directo aquí cago en todo vale entiendo que esto es porque es la última zona y va a ser así muy cargada pero podrían durar un poco menos los combates da igual no respawnean está bien vale la pregunta es aquí aquí hay hay de estos entonces no lo que puedo hacer es dejarlo en su sitio y dar la vuelta por el otro ya lo he entendido ya lo he entendido era aquí ¿no? sí ahora que tenemos abierto el camino por el otro lado vamos a tener que encontrar el camino desde aquí que bien lo hemos encontrado vale pero lo que hago es subir esto porque esto se queda tan bien lo dejo aquí y ahora volvemos desde el otro lado que antes habría estado cerrado porque o sea habría estado cerrado no el camino entero sino la forma de vol vaya por dios la forma de volver porque no habría podido ir al punto de arriba porque la sala grande esta donde acabo de tener el combate no tendría las escaleras a romper todos los espejos si que verá que cura al final cura bastante no cura como para o no la mierda esa no cura como para en un combate contra un boss para que sea relevante creo yo pero cura como para que en el día a día vale de moverte por por estos mapas no tengas que estar tan pendiente de eso vale aquí por curiosidad había algo ¿no? bueno por curiosidad si había un pavo eléctrico de esos creo y le pillé lo suyo vale entonces también podemos ir para arriba vale pero todavía no vamos a ir quiero aprovechar que está todo despejado de enemigos o sea que en algún momento encuentre un punto de guarda guarde y perdamos todo esto vale quiero ir para arriba nos hemos quedado sin música pero poco vale vale podemos ir por aquí y quiero pillar esto también joder habrá otro aquí ¿no? bueno esto es mejor claro es que esto era una zona de combate esas también vale este es el sitio entonces hacemos así y espero que sea una marca de martirio no es un beso fervoroso pues creo que es el último muy bien vale ya lo pillaremos lo estoy usando bastante ahora la verdad podemos hacernos puedo elegir si sigo por arriba vamos a no sé vamos a seguir por arriba esto todavía está me va a pasar siempre que salga de ahí pero no salir muchas veces es es muy bochornoso intentar acortar por ahí y encontrarte con un suelo bien sólido eran en esta sala donde he encontrado el el kerubín que no he pillado pero es igual vamos a acabar esto porque la sala de abajo la miraremos también supongo o sea que vamos a salir por aquí primero muy bien interesante no sé cómo abriremos eso vale bueno supongo que vendremos desde el otro lado daremos daremos la vuelta vamos a ver si hacemos así en algún momento haremos eso asumo asumo que tenemos acceso ya a todos los kerubines en el mapa vale pero me sorprendería que fueran en la zona final entiendo que eso es algo rollo que tienes que completar antes del boss final para sacar otro final seguramente es el tipo de cosa vale aquí quiero hacer dos cosas no quiero caer así bueno eso es una cosa si lo piensas bien vale primero vamos a volver esta sola se va a cerrar voy a tener un combate horrible verdad vamos a ahí va, me dio pues no sé si me gusta más este que va por el suelo que lo había pillado eso no me ha dado vale que lo había pillado porque digo vamos a probarlo un poco pero y bueno porque quería tirarlo desde arriba pero este yo creo que gasta menos y es más funcional porque llega más lejos y es más fácil de controlar uuuh que tenemos aquí ah es lo que quiero tener y algo aquí no vale o sea tiene que haber matado ah es verdad pero guarda la partida que es justo lo que estaba comentando bueno ese eso o sea tronco se relajan un poco señores hey espera bueno no sé cómo de grande será esto pero si es que me pongo por otro lado y le obligo a hacer esa animación muy lenta me da tiempo a hacerle cosas oh no era lo que esperaba encontrar bueno aquí sabemos que está el boss podría volver y mirar que hay es igual venga vamos por otro lado debería hacer primero la parte de abajo supongo que horror hay una cosa curiosa con los de los hachas vale es como invirtieron mucho tiempo en ellos vale en plan hey tienen un ataque melee así con la vuelta tienen otro cuando estás justo delante tienen el hacha como tal pueden bloquearse o sea bloquearse bloquearte pero creo que son los únicos que pueden hacer todas esas cosas esto se puede hacer desde arriba no no sé si lo he mirado bien aquí podemos bajar pero puedo cruzar al otro lado no pero quiero cruzar al otro lado entiendo espero no tener que venir por otro teleport distinto hay 32.000 no es ya punto de martirio de la mano esa que vende cosas a ver aquí podemos ir en ambas direcciones oh vale ya veo no está la campana descase vale no me he dado cuenta si podía subir por este lado o tengo que venir desde el otro lado bueno así vale tengo que dar la vuelta entera era lo que suponía pero digo y si no imaginaos la vergüenza de dar la vuelta entera y luego que no hiciera falta joder no llevaba la espada que era hay que usarla al final al caer un momento pero esto es para poder hacer esto o sea para poder hacerlo por este lado ahora sí efectivamente vale y con esto puedo venir un punto de guarda venga lo pillo porque aquí es zona nueva tengo un punto de guarda tengo un punto de guarda arriba también ¿no? sí eso nos pone otra forma más de teleportarnos vale otra semilla de cera dime que es que es la última por favor espera que hay algo esto puede ser otra sala de uno de grande ah es un atajo no es un atajo está en la parte de arriba mira estoy al lado del querubín ese no me equivoco de salida what que sí que puede bajar bueno pues adiós sube, sube sube ven ven crea crea las las lágrimas este pasillo es misterioso no tiene música por lo que sea ay claro ahora se vuelven a estar de aquí todos casi lo logro hey hay mucho que no hago eso por supuesto es con un enemigo que casi no da nada está bueno demasiado lento vale entonces ¿cómo llegó a ese querubín de ahí? igual desde el otro lado no exactamente parece que tengo que venir desde tengo que dar la vuelta entera vale entonces para eso tendría que venir básicamente por la parte del jefe pero desde este lado no pasa nada lo hacemos no guardar la partida o sea no hace falta usar eso el pre de eus para curarme porque me curo por tiempo y tengo todos los viales y si me muero revivo ahí vale entonces tenemos dos opciones para salir podemos con la de podemos primero con la de abajo no sé como no he visto esa puerta antes vaya por dios voy lento esto es mala cosa ¿no? voy a tener que pegar contra mí mismo ¿qué pasa aquí? ¿qué es esto? ¿qué es lo de arriba? ¿what? está pasando cosas raras ¿no? con los reflejos aquí o estoy loco no estoy loco bueno vale pues parece que que esto es misterioso pero ya está ah ¿de dónde estaría? es la del jefe ¿no? no la del jefe es la otra así que esta sala de aquí también es de uno también saber eso ¿what? esta es la sala del jefe al revés pero no tengo interfaz hola esa es esa es la niña ¿no? la del ¿qué? ¿dónde es eso? o sea esa es la que veo el reflejo etcétera etcétera vale ¿dónde estoy en el mapa? vale ahora sí estoy donde tengo que estar hay que hacer lo del tirón ups ya voy ya voy vaya por Dios qué bien qué suerte justo lo que quería una marca vale vale y esto parece que va a conectar estamos buscando oh puedo romper las vasijas también mira si va a hacer otra cosa iba a beber no lo he dejado si pudiera protegerse también de todo daño durante tiempo infinito con una capa pues oye se habría podido salvar pero como no puede pues ha muerto se habría podido salvar y hacer la animación después dale para eso siempre se queda en uno de vida ¿no? o sea lo de romperse es vale entonces aquí tenemos estas escaleras pero la pregunta es ¿llego? si llego si 31 vale pues lo que voy a hacer va a ser volver aquí volver aquí y venir a este primero que asumo que no es el jefe espera aquí abajo creo que creo que esta parte de abajo ya la hemos hecho como de mapa por cierto 93% no queda una zona entera espero que no sea una de nuestras amigas las salas de combate de va a conseguir una marca de martirio vale se ha quedado demasiado abajo para que hola ¿cuántas marcas cuántas lágrimas de enmienda vale en 189 ahí tú otra vez ahí ahora tú puedes venir desde el otro lado claro quería hacer eso pero bueno ahí hemos matado al otro vale 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 entonces aquí estamos voy a tocar el punto guardado porque da igual pero prefiero respawnear aquí y vamos a elegir el camino de abajo ah no espera el camino de abajo no vale eso es lo que hemos abierto es que no me había fijado pero ahora ahora ya lo veo esto lo hemos hecho antes ¿no? sí para abrir todo eso y esta sala es la del espejo pero rota y ahora que he roto todos estos significa eso que en el otro lado pasa algo no sé ahí espera vale en el otro lado está el Priedeus en el mismo sitio vas a mirarlo nos haremos el boss el siguiente día a ver que ahora aquí tenemos a estos pesados me he dado cuenta tal vez un poco tarde de que realmente tengo esto aquí para no tener que hacer lo que estaba haciendo haber roto los otros espejos no ha cambiado nada aquí pues no sé no sé cómo funcionará eso ya lo veremos igual igual es otra historia lo que sí voy a hacer en un momentín va a ser viajar a este de aquí y vamos a mejorar nuestro fervor a ver si con eso podemos abrir la puerta de la izquierda veo algo más que tenía que dar ah tenemos también la acera posible que sea toda la acera también que ya no hay más podéis marchar recordando siempre que aquí ante mi dulce bendición obtendréis todo mi amparo vale pero puedo entrar aquí o no está cerrada con llave ¿de dónde demonios saco esa llave? vale entonces este está este está la la esta de aquí le hicimos también hicimos ya todas no me faltan tres vamos a hacer una más ay ya llevamos una hora que den dos clamos sí 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 un mar de luto míralo ahí qué bonito no puede ser una marca de martirio joder qué combo más más horrible más horrible a curar a pesar de que no me hace falta realmente no hay nada vergonzoso en currarse en este juego vale no madre mía cómo lo hace uno de estos uno de estos ya sí sí oh pues mira era un premio que sí quería madre mía venga han sido dos minutos hago los otros que faltan voy a que un momento pillo el cáliz que me falta sé que podría ir a mejorar mi vida y eso pero pero solo tenemos que hacer uno más no sí vamos a vamos acabando todos los todas las side quests en un mar de luto sí sí a ver qué horrores me gustaría que estuvieran en pantalla los enemigos porque he tirado para lo que no era o sea mis ataques no pueden salir vale tío mírale tú no te odio este combo sí que es horrible bueno no lo ha sido porque yo que sé porque el juego me ha perdonado un poco la vida de este color no lo hemos visto todavía no cúrate 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 vale este es del principio del juego este es más fácil tú mierda lo que pasa justo tenía que lo habían equipado para defenderme de ese porque esto sea el final es el final vale le veche vale rápidamente la cera y el cáliz y acabamos el episodio ahora que ya tenéis lo que queríais marchao con los que se creen bienaventurados marchao con los que buscan el perdón mirando fuera antes que dentro marchao con los falsos afligidos y los débiles de fe marchao no sé por qué me dice estas cosas que le echo yo a esta señora para que me acuse de vale vamos a hacer una cosa vamos a viajar a la ciudad voy a comprar la mierda esa voy a pillar el cáliz que creo que será la última mejora del cáliz vamos a la cera y con un poco de suerte es el último trozo de cera última semilla de cera esta pobre mujer es que no me puede dar más ahora mejoraré la luz si bien mi sangre no deja de manar vuestro cuerpo no admite más de ella eso es que estamos a full no he no he habido logro ni por el fervor máximo ni por la vida máxima pero se ha habido logro por no sé hacer lo de las los cinco combates esos venga no quiero volver a verte nunca más tengo que ir a comprar el otro también las cosas habéis adquirido el último de mis productos os ofrezco mis reverencias ya ya ahí tenemos también esto empezado esto no sé para qué será esto no esto ya no lo podemos usar esto tampoco sé para qué es y tenemos la semilla de cera pero quería mirar rápidamente a Leveche nos quedan aquí ya nos quedan pocas la verdad la Leveche nos quedan ¿qué? cinco seis Leveche entre la probabilidad y crítica un 10% corazón en el cielo versículo tercero el niño formuló un deseo anhelo que aquellas nubes que flotaban en el cielo se convirtieran finalmente en eso a lo que se parecían y que siendo así se convirtiese en una señal para todos un icono el símbolo del sufrimiento de toda la antigua tierra haciendo a todos testigos de aquella pena y así sentir que no estaban solos y apareció un corazón gigante fue culpa del niño vale a ver rápidamente la cera venga 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 viajar en el Pideus venimos aquí y era para arriba dos espera si es que normalmente voy por el por el teleport por eso por eso no me ha llevado muy bien la verdad es que podía haber pillado el teleport porque he pasado por al lado y está un poco más cerca espera no me he pasado es aquí vale vale dime que es la última por favor hijo mío ahora estáis libre del castigo mi cuerpo se derretirá y formará parte de esta alta torre que podréis contemplar desde la lejanía está bien que él lo sepa de antemano y yo os contemplaré a vos a través de sus almenas y con las hermanas hijo mío penitente tomate esta prueba de agradecimiento un recuerdo claro salvado corazón sea un recuerdo que si lo vamos a dar a la señora esta nos va a dar una pieza para nuestro retablo y con eso lo vamos a dejar por ahí vamos a ver cuéntanos a vuestro servicio si ahora leemos el padre abnegado el padre abnegado gracias el milagro os guarda si si a ti también a ver el padre aquí está el coste de fervor de las plegares un 25% es mucho el niño clamaba y se revolvía en los brazos de cesario su padre que procuraba en vano tranquilizarlo meciéndolo llenó de tristeza y angustia con sus robustos brazos tiene hambre tiene hambre se repetía culpable de cesario la mujer yacía a su lado pues había muerto tras una larga y lenta enfermedad o según cesario creía por un injusto implacable castigo divino cesario mirando a su hijo tan minúsculo y hambriento como estaba se encomendó al milagro pidiendo un pecho con abundante leche para así poder amamantar a su hijo cesario desesperado lleno de desconsuelo lleno de desconsuelo perdón y en un acto de extrema locura y confusión entre los odiozos cometió un acto cometió un acto atroz tomó un cuchillo y le amputó un pecho al cuerpo recién fallecido de su mujer a continuación tomó aguja e hilo y se cosió ese seno encima del suyo propio es esto lo que me exigís es esto lo necesario para cumplir con mi súplica gritó desgarradoramente cesario atormentando atormentado y sumido en lágrimas entonces ocurrió que el pecho perdón que del pecho amputado emanó una gota de un líquido blancuzco cremoso y resplandeciente cesario desconcertado corrió hacia su hijo para darle de mamar su hijo que había cesado de llorar empezó a succionar cesario apartó la mirada un instante para secarse las lágrimas cuando advirtió algo su hijo ya no se movía se había convertido enteramente en una figura de cera entiendo que entonces la leche era cera también vamos a dejarlo aquí y hemos acabado esto y aquí poco queda parece o sea haremos el boss y luego supongo que bajaremos por otro lado y haremos bueno saldremos no sé qué pasará con la sala de los espejos eso pero bueno ya veremos por lo demás estamos ahí 93% de mapa nos quedan dos querubines que tampoco sé dónde quedan o sea puede que quede uno aquí pero pero vamos que me he tenido que dejar alguno en algún sitio aquí es que quiero volver me he debido dejar alguno sin marcar o yo que sé porque no creo que que falten dos querubines en este rincón igual falta uno pero bueno puede que haya uno nada más entrar aquí pero estamos ya cerca de llegar ahí arriba igual debería volver también pero bueno volveremos después del boss no sé dónde más me debió dejar alguno maldita sea bueno creo que creería que estaba marcando las cosas bastante pero menos que fuera en plan vamos a ver si hacemos el rulo y volvemos pero he debido a hacer eso alguna vez vamos a ver si hacemos el rulo y volvemos y hacer el rulo no he podido pillarlo por lo que fuera ah espera pero estos si están ¿no? estos si los llegué a pillar porque esto me suena que ya lo hemos hecho bueno por el momento lo voy a dejar ahí pero creo que esto ya lo hicimos al final del episodio anterior o hace dos fin lo dicho nos vemos la semana que viene con más Blasphemous 2 nos vamos acercando lentamente hacia el final a ver qué tal y nada hasta entonces como siempre adiós